¿Cuál es el secreto de esta historia? ¿Qué encanto posee lo que un día era la toca? ¿Qué maravillas y hechizos mágicos encanta a todo aquel que lo lee? Entrarás a un mundo mágico lleno de riquezas deslumbrantes. Cuentan los que cuentan cuentos e historias que en la toca había un indio de esbelta figura y osada gallardía. También nos cuentan los juglares en las crónicas de las indias que 20 mujeres guardaba el cacique Pipatón. ¿Y qué se untan? Chapapote. ¿Y qué es eso? Aquí dice que es la sangre de la madre tierra. Es petróleo crudo. 20 mujeres guardaba el cacique Pipatón. Cada una era una palma, cada una era una flor. Y en ese jardín indiano donde Dios se recreó brillaba la belleza de Yarima, la reina de Pipatón. Míra ese hombre, pinta la tierra de color rojo. ¿Acaso en esas tierras rojas se puede vivir? Tierra roja Bermeja. Tierra que contiene la sangre de nuestros ancestros yariguiés. El sol, el río, los bosques. Ese ardiente sol de reflejos dorados con rojos y naranjas. Con verdes eternos que reflejan los espejos de agua del Yuma. ¡Qué raro y qué hermoso! ¿No crees? ¡Me encanta! ¡Sigamos leyendo! Allí donde habita el Moan. La Llorona. Imagina cómo suena, cómo tocan estos instrumentos. Claro, las polladas coloradas. ¡Guau! ¡Cómo se mueven! Mira viejo, qué belleza esos niños, cómo bailan. Oiga mía, ese es mi anhelo, oíste. De que los niños se apersonen de las riquezas culturales de nuestro folclor, madre. ¡Gracias! 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 Estos son los sabores y saberes de mi tierra. Yuca brava, veneno para unos, manjar para los yariguíes, quienes con ella preparaban su delicioso cazaba. Y no había salchipapa, había cañanga. Ya estamos acá limpiándonos. Acá estamos haciendo el proceso de la cañanga. El maíz seco, tostamos, después de que ya se ha cumplido el tiempo de tostado, es que se lleva al molino. La cañanga era algo muy, una golosina muy rica, que la llevaban hasta los colegios a venderla, a las escuelas. Las señoras se ponían afuera, cerca de la puerta, del portón. Cuando los chicos iban entrando, saliendo, se la vendían, envueltos en un conito de papel. Esa es cañanga, pues sí, en mi infancia lo comía mucho, porque eso a veces se lo llevaba uno de recreo para el colegio. Es un dulce de maíz con azúcar. Colocarla en la planta de la mano, soplarla así. Casi siempre lo llevábamos a la mano y lo degustábamos con la lengua. A mí me parece bonito que vayamos al rescate de nuestra cocina tradicional, comenzando desde la cañanga. ¿Cuánta destreza en las manos de los pobladores de la bella hija del sol? Mira, qué lindas estas miniaturas, ¿cómo las hacen? Manualidades de miniatura, canoa miniatura, tambores en miniatura, collares con todos los instrumentos musicales, de gaitas, tamboras, en unos collares que tú te lo puedes llevar, son las peticiones de los extranjeros cuando llegan a Barranca Bermeja. La oportunidad de dar a conocer su producto y llegar a ingresos para la casa. Y lo otro que ojalá conservemos estas raíces que ya se están perdiendo, porque la nueva tecnología ahorita ya tú siquiera haces una atarraya, no la tejes. Y el mensaje que enviamos es navegando con la cultura se hacen olas de paz. Historias, mitos, cultura, gastronomía, turismo, arte, son los secretos de la bella hija del sol. Una tierra de gente amable, pujante, toda una historia mágica que niños, jóvenes y adultos no se quieren perder. Realmente asombroso, qué bella es la hija del sol. Sí, esta historia es la que quiero seguir leyendo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.